El grupo comentó la posibilidad de comprarla. Lo hicimos, la molestamos a él nuevamente para poder hacer la entrega para todos, para todos, no está personalizado, para todos en beneficio de todos. Les agradezco mucho que estén acá, sinceramente les agradezco mucho que estén acá. Vamos a tratar de ayudarlos, en la medida de lo que podamos vamos a tratar de ayudarnos. Ahora hacemos esto, vamos a hacer un desarrollo que está en el corriente con respecto de un evento que vamos a desarrollar más adelante. Después está aquí la enfermera que va a tratar de ver qué posibilidades hay de ayudarlos en el tema de salud. Todos los chiquitos y grandes que tengan o no problemas, acérquense, vamos a hacer conversaciones, vamos a ver si podemos hacer detalles sobre el buco dental, el estado físico. La idea es que ustedes nos permitan el acceso. Nosotros tendríamos un grupo de enfermeros que nos permitan los casos. Nosotros somos, sabemos de enfermedades, somos todos universitarios, nos hemos preparados para detectar enfermedades. Y estamos en tratamiento con el hospital de Tinoquieto para que nos abran un área que se llamaría área programática. Para que los niños, desde el jardín hasta que termine el colegio, le dan la evaluación anual del dentista, el oftalmólogo, el tínico, el tancidólogo y una dentista. Por otro lado, nos interesaría también poder ver la parte del contexto social, a ver quién necesita que venga un asistente social, hacer una ficha, no para saber sus datos, hacer una ficha de la salud, que tengan el calendario de vacunación completo, porque a veces no se puede, no llegó, no la vieron. Siempre pasa algo y sería para ustedes el beneficio de que no tengan que salir, como me acabas de decir recién, a correr al hospital porque no tenés dónde ir. El proyecto de salud del PRO se llama Ramón Carrillo, fue el primer médico sanitarista que tuvimos en la Argentina, el que creó el hospital Perón y el hospital Evita. Y nosotros tenemos que venir a buscarlos a ustedes, no tenemos que esperar que ustedes se enfermen y vayan a ocupar una cama en el hospital. Tenemos que venir y prevenirlo. Bueno, como verán, vamos a tratar en la medida de lo que podemos, recién nos conocemos hace muy poco tiempo, desde el año pasado. Pero, sinceramente, me siento muy a gusto con ustedes. Sentí que me recepcionaron bien. Es muy buena gente, es muy buena gente. Y considero, consideramos, desde nuestro espacio, que no pueden vivir sin consideración. Tienen necesidades, necesidades muy elementales. En la medida de lo que nosotros podamos hacer, nos vamos a tratar de ayudar. Entonces, comenzamos con esto, que no es mucho, sinceramente entiendo que la máquina no es mucho, pero, por lo menos, para lo del normal. Para que quede claro, es para todos. No es para un grupo secreción, es para todos. No es para un grupo secreción, no es para bien. Y veamos cómo podemos ayudar a las necesidades y ver qué posibilidades tenemos que acceder a la solución parcial o total de las mismas, en la medida de lo que nosotros podamos, porque todavía no somos los gobiernos. Así que hay que hablar un poco de política. No somos los gobiernos, estamos diciendo lo poco que hacemos, con esfuerzo muy básico, muy rudimentario. Les agradezco mucho que estén acá, sinceramente les agradecemos mucho por nuestro espacio. Gracias por estar acá, utilicenla para bien y después invítenme a comer un asado. No, no, tomá, no, a comer un asado, cuando, no, después, bueno, nosotros traemos la carne. Ah, bueno, eso es porque no hay que aprovechar. No, no, nosotros traemos la carne. Ustedes limpien el predio, ya, para, nos comprometemos que para el otro sábado, limpien el predio, dejen un lindo, porque para el otro sábado venimos con un desarrollo que nos va a gustar, en los que juntos se van a sacar los contenidos, y los grandes también, y después venimos con las recetas. Muchas gracias, gracias por su tiempo.